Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás te imaginé poder hallar Aquel te dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al fin momento Y cae al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo le cantaré, de repetir hasta el mar Ahora yo tengo un nuevo amor, yo jamás, jamás imaginé poder hallar Aquel te dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor, que es mi corazón, a mí me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, no es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Te amo de verdad, no es mi amor, te amo de verdad, no es mi amor, te amo de verdad, no es mi amor, mi dulce paz Entonces si yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, nunca yo le cantaré, de repetir hasta el mar Ahora yo tengo un nuevo amor, yo jamás, 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 jamás Una razón para amar, yo soy mi amor, y más mi amor, mi dulce paz. Ahora si yo tengo un nuevo amor, las imaginé poder al día. A quien le dio a mi vida una razón para amar, yo soy mi amor, y más mi amor, mi dulce paz. Yo soy mi amor, y más mi amor, mi dulce paz. Yo soy mi amor, y más mi amor. Mi dulce paz.